Acá hacemos un remate mensual, ya hace 25 años cumplimos que estamos acá con Camil en sociedad y hermanada con lo que es la sociedad rural, ¿no? Imaginate que 25 años han pasado muchos dirigentes, personas grandes que dieron un realce a esta sociedad rural y ahora que estamos nosotros, otros, nuevos, haciendo entender, hacer un cambio y mejorando cada día la calidad de la comercialización. Acá tenemos que olvidarnos que nos tocó muy fuerte la inmunación del 2007-2008, la inmunación del 2018, diezmó un montón la cantidad de hacienda en nuestra zona. Imaginate vos que en apenas 15 años desaparecieron más de 90 tambos en la zona. Eso también ha fluctuado en un achicamiento general de la oferta de hacienda. Y bueno, ahora de a poquito, dentro de que sabiendo que la agricultura intensiva no puede seguir solamente atada a un monocultivo o tres cultivos anuales, también se empezó a insertar la técnica dentro del engorde de la hacienda. Y lo bueno que quedó en nuestra zona, se genera que la poca cantidad de hacienda que hay es calidad. Hoy, por ejemplo, tuvimos un remate de 500 abasto, no hay invernada por un tema de que arrancamos ayer la vacunación. Y bueno, a partir de que ahora tengo a Mauricio y otro chico, Agustín Ferrero, y los muchachos que están en la administración, jovencitos, que se han anexado conmigo. Bueno, yo paso a ser el profesor de ellos, que es lo que me gusta. Algo que aprendí de mi familia, de mis padres, de mi abuelo, es que lo que uno sabe hay que transponerlo y dárselo a las otras personas que vienen, porque uno no es eterno, y no ser cerrado en ese sentido. Así que yo ahora te voy a presentar acá a Mauricio, ingeniero agrónomo que está conmigo a full. Estamos los dos a full todos los días, enganchados. Y lo que te decía, se produce mucho desgaste. Esto es un negocio, es un negocio. Yo estoy en el medio de ambas partes, donde hay exigencias de precios por un lado y exigencias de precios por el otro. Después está todo el tema administrativo de las cobranzas, las fluctuaciones de precios debido al mercado externo, que el coronavirus, todo lo que sabemos, y el mercado interno, que todo fluctúa por la billetera de la gente. Es muy difícil. Comprendo que el productor quiere sacar los mejores precios, pero a veces tampoco los que compran tienen hoy la demanda necesaria de carne para poder sostener precios. Y a veces tenemos altos y bajos. Gracias a Dios venimos en los últimos meses manteniendo una estabilidad en los negocios, porque lo trabajamos mucho el remate, y tenemos una buena ascendencia sobre los compradores, que es lo que nos importa. Mauricio, ¿en este tipo de remates siguen los parámetros económicos de la ley de oferta y demanda? ¿Digamos, esto no se modifica en nada? Sí, totalmente. Bueno, como vos sabés, vi muy bien lo que es la comercialización de hacienda, básicamente está dada por la oferta y demanda. Hoy, gracias a Dios, hemos podido vender a precios muy firmes, siguiendo la tendencia también al sistema, lo que es la demanda de hoy, de lo que es tanto la vaca como el noillo, se ha visto muy reflejado en lo que es los precios. Gracias a Dios, como bien decía Víctor, tenemos una paleta de compradores muy importante, muy importante, y lo que yo quiero destacar es que en nuestro remate, nosotros tenemos cinco remates mensuales, y lo que quiero destacar es que en Camil, toda la hacienda, el productor la consigna. Y eso es importantísimo, es lo que a nosotros nos llena, porque sabemos que el productor confía en nosotros, y es una gran responsabilidad también. Consignar la mercadería significa que se las otorga a ustedes... Exactamente, para que nosotros defendamos su mercadería, y es lo que tratamos de hacer en todos los remates, bueno, y gracias a Dios es lo que lo estamos logrando. ¿Los precios firmes implican también, no sé, digo, para la señora que está escuchando la entrevista, que suben algunos precios en la góndola de la carnicería? Sí, bueno, no es tampoco una relación tan directa, mucha de la hacienda que se consigna acá, también va a exportación, ¿no es cierto? No toda va al mercado interno, pero sí, si vos ves que hay una relación en el precio alcista, tarde o temprano debería volcarse a la cóndola. Seguro. ¿Los nombres, los rostros que participan en los remates son más o menos siempre lo mismo, o hay nuevos productores, hay nueva sangre joven que está incursionando en el mercado? Mirá, hay nuevos productores, no sobran los nuevos productores, pero bueno, están muchos de la edad nuestra, 50 años para arriba, ¿no? Que quedó un bache, si te digo que hubo un bache dentro de la hacienda, que fue de los viejos que yo conocí, que eran realmente productores de todo tipo, porque hacían la leche, hacían el maíz, el trigo, hacían la soja y hacían la carne. Después quedó eso, se fueron muriendo esas personas, quedaron los hijos, a veces sin capital, esas tierras se fueron dándose a la cosecha, ¿no? A los grandes productoras, a los grandes puros de siembra, y eso diezmó evidentemente la ganadería, porque uno lo ve en el caso de nuestra zona. Este era un departamento terriblemente de muchísimas haciendas, el de las colonias, hoy estará en una tercera parte. Lo importante es que se ve reflejado que lo que se volvió a hacer es concentrar con una metodología moderna sobre la alimentación, volcarla sobre el animal, y hoy con pequeños espacios se produce una cantidad de haciendas que antes era impensada, ¿no? Y eso es lo que estamos logrando, estamos viendo en nuestro remate muy buena calidad de hacienda, y eso es porque justamente el productor busca, cuando compra su invernada, buscar buena calidad, porque sabe que después el rendimiento final, el tiempo de engorde es menor. Muy bien. Eso es un poco. Bueno, y un público exigente entonces. No, totalmente. Y bueno, con eso convivimos, tanto, como decía Víctor, tanto de la parte vendedora como de la compradora, nosotros tenemos las responsabilidades sobre ello, estamos en el medio, pero bueno, siempre tratando de defender, por supuesto, la mercadería, la confianza que da el productor en consignarnos a las haciendas caminos.